hola y bienvenido a un nuevo vídeo jugo de nopal para diabéticos las personas que padecen de diabetes saben lo importante que es cuidarse de los carbohidratos debido a que estos aumentan la glucosa en la sangre sin embargo puedes consumirlos con medida sobre todo si poseen buena cantidad de fibra la buena noticia es que el nopal es una verdura que contiene mucha fibra incluso posee calcio y pocas calorías la fibra puede nivelar la glucemia en tu organismo precisamente esta cualidad hace que el nopal tenga muchos seguidores mucho se ha hablado de los beneficios del nopal que baja los niveles de glucosa colesterol y triglicéridos esto se debe a que contiene un 30% de fibra soluble la cual disminuye la absorción de la glucosa y la grasa a nivel del intestino también evita la concentración de la glucosa a la hora de comer todo esto quiere decir que si comes nopal antes o junto con tus alimentos esto te producirá un efecto anti hiperglucemico gracias a esto los carbohidratos no se absorben en su totalidad por esto es recomendable incluir el nopal en la dieta diaria ahora veamos cómo preparar un licuado de nopal para la diabetes y la hipoglucemia toma nota necesitarás un nopal mediano un vaso de agua el jugo de un limón una cucharada de chía o linaza y un poco de miel de abeja preparación lleva todos los ingredientes a la licuadora licúa a alta velocidad hasta que todo se integre bebe el jugo sin colar si es necesario masticarlo debes hacerlo una vez que bebas este jugo no debes comer nada hasta que pase media hora luego bebe otro vaso de jugo antes de la comida más fuerte del día muy importante incluir el nopal en tu dieta diaria contribuye a mejorar tu glucemia sin embargo debes tener cuidado de no utilizar equivocadamente el nopal muchas personas piensan que el nopal puede curar la diabetes y esto es falso el nopal trae muchos beneficios a la persona con diabetes sin embargo no cura la diabetes muchas personas cambian sus tratamientos médicos por remedios a base de nopal con la creencia que curará la diabetes por completo el nopal como lo mencionamos anteriormente es beneficioso para personas con diabetes pero por sí mismo no cura la diabetes este debe ser utilizado como complemento a tu tratamiento si agregas el nopal a tu dieta verás la diferencia te sentirás mucho mejor pero no debes dejar el tratamiento médico solo debes utilizar el nopal para apoyar tu tratamiento no para reemplazarlo estimado amigo y amiga si la información que comparto contigo te ha sido útil te pido un gran favor dale me gusta a este vídeo y por favor compártelo en tus redes sociales esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal es completamente gratis de esta forma toda la semana recibirás nuevos vídeos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable aquí tienen los vídeos anteriores solo dale click para verlos muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo